Si alguno de ustedes me hubiera preguntado al inicio del año si creía que Facebook iba a estar rindiendo menos que el S&P 500, les hubiera dicho que no. Para muchos Facebook hoy en día está pasando por una crisis reputacional, para otros es una clara oportunidad de inversión. En el vídeo de hoy les voy a contar cuál creo que es la tesis alcista de Facebook, cuáles son los riesgos y quédate hasta el final del vídeo que les hablaré de todo el cambio de nombre y el metaverso y cuál es la visión que yo veo que tiene para el futuro. No te olvides de darle un like para ganar el algoritmo de YouTube y que este vídeo pueda llegar a más personas. Hola yo soy Antonio y bienvenidos a mi canal. Primero empecemos entendiendo el negocio de Facebook que tiene 8 empresas. La primera es Facebook en sí que todos conocemos, después está Messenger e Instagram y también está WhatsApp. Sí, el dueño de WhatsApp es Facebook. El quinto negocio es Oculus que son básicamente los lentes de realidad virtual. El siguiente negocio es Workplace que conecta a los colaboradores de las empresas utilizando funciones similares a las de Facebook como el chat, las videollamadas y los grupos. De ahí hay otras dos empresas que son un poco más pequeñas y es Portal y Novi. Portal viene a ser dispositivos de videollamadas que tienen una cámara con tecnología de inteligencia artificial que te sigue para que siempre estés en el centro del vídeo. Novi es una billetera digital que ayuda a las personas a enviar y recibir dinero a nivel internacional al instante de forma segura y sin comisiones y ningún cargo. Pronto se dice que va a estar disponible en otras aplicaciones como un Messenger o WhatsApp. La tesis alcista de Facebook es relativamente sencilla. En la suma de todas sus plataformas tiene más de 2.8 billones de usuarios activos al día y más de 3.6 billones de usuarios activos al mes en la suma de todas las plataformas. Esto hace que las marcas quieran acudir a las plataformas de Facebook en masa para poner sus anuncios porque es ahí donde están los ojos de las personas. De hecho, si hacemos una comparativa entre todas las redes sociales que existen en el mundo, vemos que Facebook se lleva gran parte de esa cuota del mercado. Incluso si vemos la posición de dominio que tiene Facebook en el mundo y cómo es que ha ido creciendo en proporción a la población global, vemos que en el 2008 tenía un solo 5% de participación dentro de la población global y hoy en día está alrededor de los 35% de participación sobre toda la población global. Si a esto le sumamos todas las iniciativas que tiene Facebook de cara al comercio, a las transacciones, todo lo que tiene que ver con realidad virtual, más todo el tema del metaverso y la nueva visión al futuro de Mark Zuckerberg sobre las redes sociales, nos queda claro que Facebook es una empresa que está constantemente innovando y que quiere seguir con su posición de dominio y que va a ser parte de nuestras vidas de que al futuro previsible. Ahora veamos un poco los números para seguir entendiendo cuál es la tesis alcista de Facebook. Los ingresos del último trimestre de toda la empresa han crecido 35% año a año y no solo lo han hecho en el último trimestre, vemos que los ingresos tienen un crecimiento consistente en los últimos años. Su margen operativo que mide las ganancias de la empresa por cada dólar de venta después de pagar los costos variables pero antes de pagar impuestos también se mantienen bastante altos, lo que le permite a Facebook tener ingresos netos positivos y crecimientos consistentes en el tiempo. Un punto no menos importante es el programa de recompra de acciones. La recompra de acciones es muy bien vista por los inversionistas porque está ahí diciendo que la empresa está viendo su acción a precios baratos y está demostrando con convicción que cree en el futuro de la empresa comprando acciones en el mercado. En el caso de Facebook en el tercer trimestre del año han recomprado un poco más de 14 billones de dólares en acciones de la empresa. Ya han anunciado un plan de recompra de más de 50 billones de dólares en acciones en los próximos años. Y sobre el cash, que es el efectivo que tiene la empresa, Facebook hoy en día tiene casi 60 billones de dólares. Esto le da una posición para seguir innovando, para seguir invirtiendo en la investigación y desarrollo y para el día de mañana si hay algún sacudón en el mercado tener efectivo suficiente para poder reinvertarte y salir adelante. Y ahora también es cierto que Facebook es una empresa que está teniendo una crisis reputacional, llamémosle así, en los últimos meses. Y hay ciertos riesgos que hay que evaluar. El primer riesgo de todos vendrían a ser los Facebook Papers y la privacidad de datos. La empresa tiene un mal historial en la protección de privacidad de datos y últimamente han recibido críticas sobre el manejo de estos datos y el fuente impacto que tienen sus plataformas, sobre todo en los jóvenes. Y aquí también hay que evaluar una posible regulación del gobierno y que quiera ver cómo poder controlar esos datos que tiene Facebook sobre las personas. El segundo riesgo que yo veo en Facebook tiene que ver con la publicidad y la recopilación de datos. Con la última actualización del iOS 14 de Apple, las empresas de publicidad ya no están llegando a recolectar toda la información y el comportamiento de los consumidores que antes tenían. Esto está haciendo que algunos anuncios corran el riesgo de no ser tan personalizados y esto no le gusta mucho a las empresas anunciantes. Estos cambios le han afectado a todas las empresas del sector, pero lo que hizo Facebook fue irle avisando a los inversionistas de cómo estaban viendo estos cambios en la plataforma para que no se lleven una sorpresa. Y de cara al consumidor ha puesto contenido educacional para que entiendan la importancia de estos anuncios personalizados y por qué es que deben aceptar la política de datos. Como les había permitido al inicio, les voy a hablar del metaverso y el cambio de nombre. Y para eso he impreso la carta de Mark Zuckerberg, la carta del fundador, y se las voy a leer, les voy a leer lo más importante. Hemos pasado de la computadora de escritorio a la web y a los dispositivos móviles, desde texto hasta fotos y videos. Pero este no es el final. La próxima plataforma será aún más inmersiva, que intenta imitar una experiencia real. A esto lo llamaremos el metaverso. El metaverso será una sensación de presencia, como si estuvieras ahí mismo con otra persona o en otro lugar. Sentirse verdaderamente presente con otra persona es el último sueño de la tecnología social. En este futuro podrás teletransportarte instantáneamente como un holograma para estar en la oficina, sin tener que desplazarte, o estar en un concierto con amigos, o en la sala de tus papás para ponerte al día. Antes de presentar el cambio de nombre en la carta, Mark Zuckerberg habla de qué es la empresa. Somos una empresa que se enfoca en conectar personas. Hoy somos vistos como una empresa de redes sociales. Facebook es uno de los productos tecnológicos más utilizados en toda la historia del mundo. En este momento, nuestra marca está tan vinculada a un producto que no es posible que represente todo lo que estamos haciendo hoy, y mucho menos lo que queremos hacer en el futuro. Nuestra misión sigue siendo la misma. Todavía se trata de unir a las personas. Nuestras aplicaciones y sus marcas tampoco están cambiando. Seguimos siendo la empresa que diseña tecnología en torno a las personas. El futuro va a estar más allá de todo lo que podamos imaginar. Hoy nuestra empresa es Meta. Cuando escuché en la conferencia de Mark Zuckerberg hace unos días, esto para mí fue una locura en mi cabeza. Y de imaginarme que realmente se logre desarrollar el metaverso, que sea realmente una sensación y que te puedas meter totalmente ahí, y que puedas estar conectado con muchas personas, casi que presencialmente, y que sea accesible para todo el mundo, esto de aquí sería definitivamente un cambio 360 en lo que conocemos como redes sociales. Hoy día es una apuesta a futuro y es una apuesta bastante incierta. Lo más importante para Facebook y para hoy en día Meta va a ser no perder lo suficiente dinero en el camino. Va a ser de hecho el reto más grande que tienen. Pero si lo logran, esta empresa va a valer muchísimo. Y el cambio que pueden generar en el mundo también. Ahora veamos cuál es la valoración de Facebook y cuánto es que puede valer de acá a un tiempo. Para ver un poco de datos históricos, veamos los tres últimos años. Y estamos viendo que tiene un EBITDA de 48% y tiene un PIB ratio de 23. La ganancia por acción que tiene Facebook es de 14 dólares. Esto quiere decir que por cada acción Facebook genera 14 dólares a sus accionistas. El earnings per share del tercer trimestre del año, si lo comparamos versus el tercer trimestre del año pasado del 2020, ha crecido en 18%. Esto de hecho es conservador porque si lo comparamos contra el earnings per share de los últimos 12 meses versus los 12 meses pasados, ha crecido a 59%. Esto es por lo que ya se debía prevenir y lo que Facebook ya había adelantado de los cambios en el iOS 14 de Apple. Entonces, si es que cogemos este earnings per share actual y lo multiplicamos por, asumimos un 18% de crecimiento para el próximo año, para el tercer trimestre del 2022, nos estaría dando un earnings per share de 16.5 dólares aproximadamente. Si asumimos un PIB ratio de 25, que es solo dos puntos más que el PIB ratio actual para el próximo año, que también esto es conservador porque si vemos el PIB ratio de la industria o por ejemplo de algún competidor directo como como Google que es de 29, vendría a ser un escenario un poco conservador. Entonces, haciendo la multiplicación y si es que multiplicamos el 16.5 de earnings per share por el 25 del PIB ratio, nos da un precio de 413 dólares por cada acción. Esto sería un rendimiento del 27% aproximadamente. Ahora te toca a ti contarme qué es lo que tú crees que va a pasar con Facebook. ¿Cómo es que tú estás viendo todo este cambio del metaverso, el cambio de nombre a meta? ¿Tú crees que va a ser una crisis alcista? ¿Crees que estos riesgos van a ser controlados? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Cuéntame en los comentarios y si tienes alguna duda, házmela saber. No te olvides de darle un like al vídeo, suscribirte al canal y nos estamos viendo en la próxima. Un fuerte abrazo, nos vemos. Chau.